El pasado 16 de julio, Ara Stier-Riahi nos explicaba el método de trabajo en el curso de Training for Mentors. Veamos qué nos dijo. Y un grupo que trabajó en el texto para el texto. Una vez que llegamos al curso, preparándose, y luego tenéis una sesión con cada de los advisors. Así que tienes una círcula. Después del curso, vas a través de todos estos grupos y obtienes feedback. Entonces, al final del workshop, recibirás el feedback también de los otros colegas que son profesionales y compartimos las experiencias y hablamos de las cosas peoras que nos han pasado y de las mejores cosas que nos han pasado y de cómo podemos aprender de eso. Si os ha gustado, os pide un like y que os suscribáis. Gracias.